Esto está muy bueno. ¡Bueno, amigos! ¡Qué logro, qué logro! ¡Qué logro, mi gente! ¡Me pico, soy Anzo! Hola, amigos, ¿cómo es que hacen? ¿Qué hacen? Todo bien, todo bien, todo bien. Nuevo video. Nuevo video en un dos. Nuevo video porque nosotros quedamos como medio picados con el norteño, pero ahí nos dijeron, ¡Ay, está como decente! Vamos a ver. Está como light. Está como light. Vamos a ver cómo le van. Entonces traemos un segundo video del norteño en el canal. Espero les guste. Si les gusta de una vez, like. Si no, pues también likes. Y coméntenos si todos nos gustan. Ya saben, vamos a reaccionar al norteño. Al norteño, perdón. Al norteño. ¡Go, go, go! A mí me tocó una mujer mexicana, pero mexicana de esas que se desgordan por todos los bordes de la pantaleta. De esas gordas que en verano dan sombra y en invierno cobijan. A nosotros las mujeres, a nosotros los hombres nunca nos creen las mujeres, jamás nos creen. El problema es cuando no se creen entre ustedes, señora María Feliz. A ver, digamos. Ya de que las mujeres no se creen es de que verdaderamente estamos en un conflicto. Dice una amiga al otro, mi novio pidió mi mano para casarnos en un mes. Nada más piensa que yo soy virgen y no, yo ya hago de la pipí de chorro, dice la mujer. Dice el otro, no te preocupes, los hombres son remensos para la virginidad. Yo cuando me casé iba a estar baleada, ni cuenta, se dio el tarado este. Hazle como yo, cómprate un cuete de los chispadores, parto la la mitad, sacale la pólvora. Te mojas el dedo meñique de saliva. Lo que levantes de pólvora te lo pones en medio de las piernas. Pa' la noche de bodas cuando el compa le pegue a Santa Rita la limadora. Va a subir la temperatura. Va a causar combustión, se va a escuchar. Tampoco. Tú ya no me la haces al circo de que te doy la ciudad. Ay, tosco, brusco, me lastimaste. No va siendo la mujer incrédula, dice capaz que este menso no oye. Se compra tres palomas de 50 pesos. Cuatro cañones de los grises. Cinco barras de Feria de Pueblo. De esas barotas así de. ¿Me permites tantito, por favor? Si te sabes que el remate va al final del chiste, ¿te sabes? Agárrate tantito tus gónodas. Déjame terminar el chiste, por favor. Se ceboila. Ya se sabía la receta. No, compadre. Va sacando un alterón de pólvora. De este tamaño. Diferentes colores. Todo se lo retaca como carabina 30-30. Se ha metido Balines, desata una guerra civil. Se la lleva a Tijuana, se ha hecho un pez para allá. Recuperamos California. Pa' la noche de bodas. Ahora sí, preparados compañeros, todos al unísono. Ustedes gritan y levantan una pata, ¿de acuerdo? Pa' la noche de bodas. Cuando el compa le pega a Santa Rita a la limadora. Sí combustiona, pero no quedito. Una explosión con madre. No, bueno, qué barbaridad. No vayamos a explotar. Hombre, el compa se levanta y dice, ¿qué fue eso, mi amor? Nada, nada. Es mi virginidad que va al cielo. Bájala que lleva mis besos, sí, por favor. Hijo de mi vida y de mi corazón, me dice mi mujer. Oye, fíjate que me dijo el doctor, el ginecólogo, que la próxima vez que vaya, denle tantita agua a la mujer, por favor, se está hogando. ¿Quién sabe de qué se acordó? Me dice mi mujer, oye, fíjate que me dijo el doctor, ginecólogo, que la próxima vez que vaya, consulta, que me rasure mi chumino, me dice. Que me rasure mi chumino. Y entonces yo dije, como niña de secundaria, no, 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 no. Dice, no hagas chiste de eso. Porque es preocupante. Dice, yo nunca me he rasurado y me da pena, me da miedo que me vaya yo a cortar. Y le digo, no, mi amor, pues los rasuradores hoy en día no cortan. O sea, yo me rasuro diario. A menos que le hagas así muy de lado, te corto. Y luego es más, corazón, cuando tengas que ir a la consulta del doctor, dime y yo te ayudo y yo te rasuro, ¿da? Pues no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, compadre. Se le dio. Se llegó la fecha de la consulta del ginecólogo. Y entonces me dice mi esposa, acaba de bañarse, me dice, oye, ya acabé, ayúdame. Entonces, pues normal, mi amor, le digo, mírame, mi amor, yo te ayudo. Siéntate en la taza del baño y pon una pata en la tina. Agarré mi máquina, ¿da? Es más, no es cierto. Primero espuma, primero espuma, ¿da? Y le dije, vas a sentir fresco porque es mentolado, ¿da? Sí, de verdad, así usa uno para aflojar el pelo. Así usa uno para aflojar pelo. Y sabes que sí fue, ¿eh? Porque cuando le puso le hizo... Sí me esperan a que termine el chiste para hacer el remate, por favor. Sí, sí, porque así durante el chiste, pues sí la caguen. Entonces, espérame. Ya hasta el final, güey, hace el remate hasta el final. Agárrate ahí tantito tú. Y entonces sí, compadre, agarré mi máquina y pues empieza uno, ¿ya? Que aquí está, a quitar pelo. Y le digo a mi esposa, ya ves, mi amor. Pues no tiene complicación, ¿eh, da? Pues nada más es quitarle el pelo al puerco, ¿da? Pero llegó un momento tú, con mi mujer, está gordita, hace lonja. Te lo juro, por Diosito Santo, que ahí hace lonja el cárter. Llega un momento que le digo, oye, mi amor, ayúdame. Ayúdame, le digo, abre la pata, pues. Y luego tiene un remolino, le hacía ahí, un remolino. Es que le digo, ¿cómo, cómo, cómo le hago, da? Un remolino. Y ya total, que lleva un momento, la desesperación que le digo, a ver, mi amor, hazle así, mira. Es que así le hacía, ¿no? Ay, Diosito. Así uno, así uno hartas muecas cuando uno se rasura. Ay, jaj, 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 jaj. Pero, pues, no, jalo. Jaj, 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 jaj. Porque, pues, mi hija me comenta que en su escuela, ella va en una escuela marista, compadre. Y entonces en una junta dijeron, a ver, ¿qué religión profesan aquí? Y mi hija se aventó, compadre, así, sangre comediante, no se esperó a que nadie hablara. Ella se aventó y dijo, pues yo soy ateo. En una escuela marista. Y entonces le digo, mi hija, son tres palabras, mi hija, de verdad, son tres palabras para que me ahorres muchas cosas. Yo sí creo. Ah, nada más que yo sí creo. Ya, punto se acabó. Entonces me dice, mi hija, es que papá, yo no creo. Yo la verdad no creo. ¿Cómo puede ser que el universo lo hayan hecho en siete días? Y entonces, memo, en esa mala formación que uno como padre puede dar, me puse a leerle la Biblia a mi hija. Y ahí es donde yo descubro, hermosa señora que está aquí presente. Dios hizo primero al hombre y hermano, a nuestro padre Adán, se los juritito, ahí dice en el documento. De la arcilla. Hasta dice la canción, de la arcilla lo formo en la creación divina. De verdad, de verdad, compadre. De ahí salió el primer vato. Y luego, ahí es donde comienza la molestia. Porque Diosito vio que estaba el hombre muy solito, en ese paraíso. Todo hermoso, con hartas aves, y no había contingencia ni nada. El chapala estaba lleno, el agua ahí. Y lo vio solo. Y entonces dijo, necesita una compañera. ¿De dónde salió la mujer, hermosa mujer? De la costilla. Desde ahí están fregando las viejas. Porque le digo una cosa, ¿no se había inventado la anestesia, señora? Se lo sacaron en vivo al vato este. Sin dolor. Y no es cola de iguana para que naciera de nuevo, ¿no? Quedó mutilado el Adán, mutilado nomás para sacar a una vieja. Y luego dicen que decía la Eva, le revisaba a las demás, no haya sacado otra vieja. Bien celosa la Eva. Le dijeron a nuestros padres, Adán y Eva, todo esto es de ustedes, sin ningún límite, y van a ser eternos. Ustedes no van a tener ninguna vergüenza, no se tienen que cubrir el cuerpo, no van a tener ningún mal pensamiento, pueden andar así, disfrutando del paraíso. Lo único que les pido, no coman de ese fruto. ¿Y quién fue a tragarse la manzana, señora hermosa? Pues Eva. Hijas de todas. Mira nada más, esta se ve que tragan puras manzanas. Eva fue a tragarse de la manzana. ¿Y mientras qué estaba haciendo Adán Rafael? No te distraigas. Mientras que, mientras Eva se estaba comiendo la manzana, ¿qué estaba haciendo aquel? Pues estaba viendo noches de humor, compadre. Estaba distraído el otro. Y entonces una vez que Eva comete el pecado, ¿qué nos ganamos nosotros los hombres? Mortalidad y pagar impuestos, compadre. Mortalidad y pagar impuestos, fíjese, nada más desde... Y no me hagas la cara de perro regañado, ¿eh? No me hagas la cara de perro regañado porque no lo estoy diciendo yo, yo nomás estoy analizando el documento. Pero esta es la realidad que tenemos nosotros con nuestras hermosísimas mujeres. Mira nada más que barbaridad. Me dice mi esposa, el otro día, ¿a poco no tengo cutis de quinceañera? Le digo, regresaselo, se lo estás arrugando a madre ya. Y luego un día que llego de trabajar, y entonces mi mujer se puso bichi así, así como Dios me la echó el mundo. Y me dice, papi, ¿te gusta el trajecito? Le digo, dale una planchada a mi hija, pues ya. Un montón de bordes. Sabes que es muy difícil, muy difícil la vida del casado. Y además los que tenemos que trabajar lejos de casa y andar bregando con esas vicisitudes que se nos presentan en la vereda. Y cómo, pues para no meterme en problemas y no decir la palabra gobierno, pero cómo nos afectan. De verdad, de verdad, o sea, estas fechas, Rafa, que las mujeres son muy susceptibles a determinadas fechas como el 14 de febrero. Por ejemplo, por darte un ejemplo, 14 de febrero, ¿por qué lo pusieron un día antes de la quincena? Es lo que yo digo, compadre. Es lo que yo digo. Y entonces la realidad de nosotros los mexicanos, clase obrera, trabajadora, no hay dinero, pues tienes que ir a buscar placer sexual a tu casa, pues no hay opción. ¿Cuál galeón, compadre? Entonces llego a casa de todos ustedes, porque sí son bien poquitos y sí todos entran. Estaba mi mujer viendo la tele y entonces, pues en esa búsqueda, yo le metí la mano a su pantaleta, le metí la mano y yo no sentí pelo. Entonces digo, compadre, yo me emocioné, ¿verdad? Y entonces le dije, te rasuraste. Y me dice, no, mensuelas cesárea, búscale más abajo. Ay, santo cristo, señora María Félix, usted, ¿cuántas cesáreas puede tener en su haber? Pues yo ahora la sube una, la de Quique. Sí, pero se le hicieron hasta la nuca, ¿verdad? Ah, no, no, no. Ah, ¿con qué llevadito este muchacho? No, no es cierto, señora María Félix, no, no es cierto. ¿Ustedes a dónde la tienen? No, nosotros, a mí no ha sido. Usted, mira, hasta corbato trae. El que presume mucho, poco, poco avanza. Fíjese, señora, le voy a contarme, yo llegué con el doctor hace ya muchos años, yo tenía tres años de casado. Y le dije, doctor, muy buenas tardes, lo que pasa es que no le voy a decir que a mí me moleste. Pero mi esposa es la que me dice, ya, no soporto tu voz de pito que tienes. Me incomodan mis oídos castos con tu vocecita, ve con el doctor a que te cure. Entonces, por eso vengo, doctor, porque tengo la voz así, muy, como de compayito. Y entonces me dice el doctor, no pasa nada, compadre. Yo creo que tú, en tu, cuando estás en tu pubertad, pues no te maduraron tus cuerdas vocales. Es cuestión de unas gárgaras medicadas y que hagas unos ejercicios vocales, así como los cantantes que vocalizan. Y ya con eso agarra en fuerza tus cuerdas vocales. Ven. Abre el hocico grande, saca la lengua y di con fuerza a... Dice el doctor, espérate, pues. Ya me revisa y dice, ¿qué tendrás tú que tienes las cuerdas vocales normales? ¿Por qué hablarás así como muñeco? Y me dice, métete al baño y encuérrate todo y vienes. A la hora que salí, se me amara... Así iba yo, así. Por eso me acordé. Pateándola. ¿Sí? Y me dijo el doctor, esa es la razón, compadre. Dios, que es grande, te dio ese aparato reproductor tan prominente. Ay. Que toda la sangre se va ahí. Y no hay sangre suficiente que irrigue las cuerdas vocales para que impriman con fuerza la voz para afuera. Me dijo el doctor, hay que amputar. Ándale. Y yo le dije, quítenlo, quítenlo, quítenlo. Nada más me manchan las botas, quítenlo. Quítenlo. ¿Sí? Ni tardo ni perezoso me metió al consultorio, más de la mitad me mochó el desgraciado. Qué bárbaro. Más de la mitad. Pasaron tres meses, un poquito menos. Dos meses, 29 días y 26 minutos. Yo regresé al consultorio y le dije, doctor, ¿se acuerda de mí? No le voy a decir que ahorita tengo voz de locutor de radio porque no me considero de esa manera, no. Más sin encambio, hoy mi esposa se siente satisfecha insexualmente por lo que usted me amputó. Y no estoy enojado. ¿Habrá manera que me regrese lo que me quitó? Me dice el doctor. ¡Imposible! ¡Eso es muy bueno! Oiga, bueno, 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 bueno. En mí ya lo había escuchado. Está muy bueno. Oiga. Imposible. Está muy bueno. Bueno, amigos. Ya saben, no olviden seguirnos en las sociales por acá. Venga. Ahí. Ganar secundario y canal principal al final para que nos digan. Y el botoncito de gracias para que se queden a apoyarnos. ¡Halo, amigos! ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Halo, amigos! ¡Halo, amigos! ¡Halo, amigos!